Buenos días a todos y bienvenidos a Farming Simulator 22, capítulo 30. Qué bonito, ¿eh? Es bonito decirlo. 30. Oh. Si el capítulo anterior se llamaba Muchos Pollos Muchos, el de hoy se debería llamar Muchas Gallinas Demasiadas. Porque no veas el dolor de cabeza que es esto, tío. No es nada cómodo estar jugando con tantas gallinas. Es súper, súper, súper incómodo porque cada día, cada día, tienes que estar alimentándolas. Y esto es una mierda como una catedral. Literalmente, mira cuánta mierda aquí tengo. Sobre todo por el hecho de que, por tal de avanzar el tiempo, tienes que pasar unas horas, volverte a subir al tractor, soltar paja, soltar comida, recoger todo el estiércol, colocarlo en el volquete este esparcidor, pasar un poco más de tiempo, volver a subirte al tractor, volcar paja, volcar comida, y así cada poco rato. Y esto es un buen rato de ir haciendo, de ir haciendo, de ir haciendo. Y esto se puede acercar más a la vida real, pero tal como está planteado el juego, con la jugabilidad que tiene, con todas las mecánicas que están funcionando a la vez, es lo más incómodo y lo más tostón que se puede meter uno en su puta cara. Perdón, ¿me he pasado con la puta cara? No, creo que demuestra bastante bien lo harto que estoy ya, es solo, es que está en junio y el capítulo anterior lo dejamos, no sé si será marzo o febrero o enero, no sé, no sé cuándo era. Era diciembre y ahora es junio, ¿vale? Así que ha pasado, pues hemos empezado el siguiente año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, he pasado unos cuantos meses, he estado viviendo este calvario yo solito y ahora pues os lo vengo a compartir y vengo a llorar ante vosotros para que me veáis sufrir a mí también. Bueno, como veis tengo este montaje que creo que ya lo tenía en el capítulo anterior, o lo manté en el capítulo anterior. La verdad es que mi memoria es absolutamente horrible. Pero, como veis, no me estoy acabando el volquete porque queda un 60% aún de paja dentro de este volquete, pero sí que este ya lo he vaciado una vez y lo he vuelto a llenar y me siguen comiendo un huevo de trigo. Claro, hay que pensar una cosa, son 600, casi, no llega a 600, pero casi 600 gallinas aquí dentro. Quiero decir, son muchísimas gallinas, ¿vale? No sé si me merece la pena tenerlas, no sé si hace falta, no tengo ni idea, tío. La verdad es que estoy un poco desconcertado ahora mismo con esto. Yo no sé si... Hacer de... Cosechar estos campos, ¿vale? Los de colza que tengo por aquí. ¡Déjeme pasar farola! Cosechar... Bueno, voy a enseñarlo en el mapa que será más rápido y más ilustrativo, ¿no? Es decir, yo actualmente tengo estos tres campos que marco ahora aquí, ¿vale? Estos son mis tres campos actualmente. Podría hacer una cosa, que es cosecharlos una vez crezca, que queda un mes. En julio ya la colza estará cosechable, por lo tanto la cosecho, recojo todo y lo pillo. Y luego ya me instalo definitivamente en esta granja. Y aquí puedo volver a tener gallinas, que seguramente es un gallinero mucho más pequeño, por ejemplo. Y entonces no me llevará tantos quebraderos de cabeza. O directamente paso de las gallinas, es un dolor de cabeza innecesario. Y prefiero concentrarme en animales más grandes, que aún me darán trabajo, pero quizás será una cosa más... Aceptable. No sé qué hacer, la verdad. Pero mi garganta sí que sabe que está jodida. Mucho mejor. El agua lo soluciona todo. No sé si hacer esto. Más que nada porque me sabe mal estar en esta granja, que principalmente es una granja de gallinas. Porque es que es... O sea, tienes aquí los garajes, ¿no? Tienes aquí tu casa y tal, y un garaje. Y después tienes toda la zona de gallinas, que es casi tan grande como los garajes. ¿Sabes? O sea, yo creo que es la parte principal. Y también si me vendo esto, pues... Tiene un valor de 337.000 euros. Cosa que... Mira, me da ese dinero para comprarme los campos que yo quiera por alrededor de esta nueva granja, la mía, ¿no? Y también me vendería el campo 8, quizás no. Pero sí me vendería el 17. Que me quede todo más cerca de casa. Sabes que no tenga que moverme tanto. Yo creo que me pillaría el 19. El 20 es pillarse estos dos. Es demasiado esto. No, me parece too much. Creo que es el 13, por ejemplo. Que aquí hay dos. No sé por qué exactamente. Vale, sí que está dividido así. El 12 y el 11. Después tenemos este. Este no está mal, ¿eh? El 49. Es bastante empinado. La cosa está torcidísima. Pero es algo interesante, al menos. ¿Sabes? No lo sé, tío. Luego aquí tenemos la separación que hablaba. Si miráis el minimapa, veis que hay la separación justo donde estamos. La mente es esta. Esto aquí separa estos dos campos. ¿Cómo lo puedo hacer, tío? Me he lanzado a la piscina, ¿eh? Con todo esto no tenía nada planteado. Realmente. Lo quería ya plantear grabando y tal. Para que quede una cosa más ligadita en la serie. La verdad, no lo sé. Pero como aún tengo que cosecharlo todo. Y será un poco el trabajo de este capítulo. Bueno, pues vamos a pasar un poco el tema. Vamos a dejar este volquete de esparcidor de estiércol por aquí. Simplemente para tener el tractor libre. Si puede ser sin romper nada, Didac. Que estás... Ay, Dios mío de vida. Por favor, ¿eh? Concéntrate. Que la estás liando. Perfecto. Y voy a engancharme al volquete de la comida. Porque ahora cuando pase el tiempo rápido hasta llegar a julio. Pues tendré que volver a vaciar contenido el volquete al comedero de las gallinas. Más trigo, vaya. He intentado una cosa antes. Que es el hecho de desinstalarme el mod de Animal... Advanced Animal... Enhanced Animal System. Aquí está el nombre. Porque tiene una opción en opciones del juego. Advanced Animal System. Lo he desinstalado. O sea, lo he quitado de la partida. Y he probado de jugar y estaba exactamente igual. O sea, creo que mucha de la configuración para este gallinero y tal viene dada por el creador del mapa. No por... No por el Enhanced Animal System. Que el Enhanced Animal System mejora ciertas relaciones y ciertos parámetros de cómo funcionan los animales. Pero no retoca... O sea, el hecho de que yo pueda aquí tener pollos y vea pollos no es cosa del Enhanced Animal System. Sino que es otro mod. Quizá creado hasta por el creador del mapa. O otro. No lo sé. La verdad, ahí desconozco ya totalmente. Se escapa de mi conocimiento al 100%. Bueno, vamos a mover este palet de huevos a la zona de palets de huevos. Como veis, tengo muchísimos. Debería de ir a venderlos, eh, quizás. Pero claro, no tengo tampoco un volquete donde poner todo esto. Entonces tengo el Land Rover que caben dos palets de huevos de gallinas. Pues me caben aquí en el Land Rover, pero poco más. Perdón, en el Lizard. No es un Land Rover, es un Lizard. Me han querido poner la marca real. Lo veo guay, tío. Si no tienes los derechos y tal como creador, como modder, no te metes en ningún lío, ¿sabes? Como yo no he creado este vehículo que es muy parecido a su vehículo, caballero, pero... Además yo creo que las patentes de forma de este coche han caducado, ¿no? ¿O qué? No tengo ni idea. No sé cómo funciona. Nada, este mundo es totalmente desconocido para mí. Pero sí, vamos a pasar el tiempo en rápido. Vamos a estar por aquí viendo las gallinas. Y empezamos a pasar el tiempo en rápido. A lo loco. Vale, ¿veis? Ya está, he pasado tiempo tan rápido que ya no tienen comida las gallinas, ¿vale? Es así. Total, vamos a vaciar otra vez el trigo. Es que es una mierda, tío. Es que esto no tiene nada divertido. De hecho me está quitando las ganas de jugar a farming esto. Porque me... No sé, no me apetece nada. Así que yo creo que sí, me las quitaré encima las gallinas, ¿eh? No es nada divertido. No le veo la gracia. Pero me gusta tener animales. Me gusta que un juego sea realista. Me gusta todo esto que me está diciendo ahora mismo. Pero... ¿Cómo se está llevando esto? Esto es... Una mierda. Así que no sé, gente. Estoy un poco... ¿Sabes? No termina de encajar con mi forma de jugar. O con lo que yo busco ahora mismo jugando a farming. Esto no termina de hacerme el peso en absoluto, tío. Me... Me... No me gusta. Porque me apetecía mucho tener animales. Y en farming en general mola tener animales. Quizás les das de comer. Y al cabo de seis días tienes que volver a darles de comer. O algo así era. No había unos días de margen entre dar de comer y no dar de comer. Y eso hacía que pudieras descansar, hacer otras cosas y volver. Es como cosechar. Si cada día que pase tengo que cosechar en los campos... Es súper rayante. Es súper repetitivo. Pero lo mismo si tengo que estar pasando los días súper atento. Porque ya habéis visto. Es que no han pasado ni... Ni doce horas, yo te diría. No sé. No ha pasado mucho tiempo. Y ya he tenido que volver a dar de comer. ¿Sabes? Es horrible. Vamos a ver un momento el tiempo. Vale. A las siete. Ahora son las seis cuarenta y cinco. Me cago en todo. A las siete va a empezar a llover. Así que yo creo que pasaría el tiempo hasta las diez. Ya sabéis que cuando llove no puedes cosechar. Vale. Y después todo el día en principio no tiene que llover más. Vamos a pasar el tiempo un poco más rápido hasta las diez. Me pongo aquí porque abajo a la derecha me sale la información de las gallinas. Para ver la comida, cómo va bajando y tal. Ahora la salud está subiendo otra vez. Voy a ver si llueve. Creo que cada hora se actualiza. Vale. Son las diez y media ya de sobras. Ya podemos quitar esto. Vale. La salud está subiendo. Por cierto, si no lo habéis visto, la opción que me salía aquí, que os he enseñado antes, del Enhanced Animal System, los animales se pueden retirar. Quiere decir que los animales pueden o no morir. Por lo que dice aquí, yo supongo que es esta la opción. Y lo tengo en off. Así que no pueden morir realmente los animales, aunque lleguen al cero por ciento de salud. Creo que eso está bien que esté como opción, porque creo que ayuda si no quieres que mueran y tal. Si quieres un juego un pelín más fácil, pero con todas las ventajas del mod este, pues lo puedes tener y está súper bien. Como más opciones, siempre mejor. Total, esto hecho. Vamos a... Aquí estamos. Acabar de tirar aquí lo que necesiten las gallinas. Yo creo que me voy a deshacer de ellas, ¿eh? Van a desaparecer. Las gallinas no me han gustado. Es un animal que trae demasiado trabajo. Y creo que me da poco... No sé, es que me temo que van a ser todos los animales igual. Si tengo que estar cada día que paseo, cada doce horas dando de comer, recogiendo la comida que tiran fuera del comedero, recogiendo el purín, recogiendo el estriar... Es como... Dios, tío, no puedo, ¿eh? Con mi vida. No lo sé. Lo iremos viendo. Tengo que comprobarlo. Me gustaría comprobarlo con las ovejas. Y si sigue siendo el mismo rollo, pues... Yo qué sé. Cambiar de mapa... O no tengo ni idea, la verdad. No lo tengo nada claro. O ya dejar de jugar a farming y esperar al 25. Espero que salga el 25. Sería una opción, ¿no? Parar la serie y decir, venga, hasta que llegue el nuevo farming, me guardo la motivación que tengo para jugarlo. Me la guardo toda. Y hago otra serie de otro juego, lo que sea. Y a volver a farming con el nuevo juego, ¿no? No lo sé. Podríamos considerar muchas opciones de todo el abanico, ¿vale? Pero si el juego sigue así, tipo que todos los animales necesitan el hecho de estar constantemente encima de ellos y demás, no es algo que me apetezca mucho. Pero bueno, se pueden mirar alternativas y obviamente aquí también diréis la vuestra y quizás sacáis algún tema relucir que puede interesarme de cara a cómo encarar esta serie. Si el tema animal es muy repetitivo y muy tal, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar el tema este. Vamos a empezar a quedar. Llevo 16 minutos hablando del tema. Suficiente. Tema de estiércol. No sé qué voy a hacer. Por ahora yo tendría de guardar esto por aquí detrás. Como si no pasara nada. Aquí nunca ha pasado nada. Cóndelo un poco más. Ahí detrás. Nadie lo va a ver. Espérate. Aquí. Perfecto. Nadie, nadie, nadie lo va a ver. Maravilloso. ¿Qué decíais de un estiércol? Tú. Pírate de aquí. Pírate de allí. Para tomar por culo. ¡Oh, no! ¡No! Putas físicas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que la lío! Venga. Ahí está. Perfecto. Oh, maravilloso. Vale. No sé qué hacer con esto. Quizá lo dejo aquí. Déjame. Lo dejaré aquí aparcado. Y esto lo puedo ir a vender. Realmente la biogas aceptan estiércol. Creo que era una parte fundamental para hacer biogas. Necesito el estiércol. Y lo puedo llevar ahí. Lo único que es una máquina muy lenta. Creo que alcanza los 15, 20 kilómetros por hora. No mucho más. ¿25? No sé. No mucho más. Y es un poco perezón. Pero bueno. Vamos a pillar el JCB. Vamos a desconectarle aquí del... ¡Ay, ay, ay! Que me lío. Del volquete. Por favor. Ahí. Solo tenías que dar a la Q. Y le he dado todo menos la Q. ¡Ay, Dios mío! Y vamos a pillar el remolque con el cepillo para trigo, cebada, conza y avena, creo. ¡Ay, Dios mío! Hubo dos comentarios que salieron creo que un día o medio día o un día y medio después de que yo grabara el propio capítulo. Entonces, claro, no estuve a tiempo de leerlos. Pero mi objetivo es leerlos hoy porque creo que son interesantes y hay unos súper largos. Hay un comentario biblia y apetece, apetece leerlo. Así que eso vamos a hacer hoy. Esta es nuestra misión. Vale, más o menos un poco más abajo. Ahí está. Y vamos a pillar la cosechadora. Ahí estamos. Venga. Y vamos a movernos. Aquí creo que no tengo... Es que tienes que ir activándolo a cada uno. ¿Esto era control-C? Sí. Y entonces activar esto. Cada vehículo que compras o cada vehículo que tienes, tienes que activarle manualmente... No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Tienes que activarle manualmente el... Esto. El steering, la dirección adaptativa en duro. Así el giro es mucho más... Ya os lo comenté en el capítulo anterior. Es mucho más suave. Y mola muchísimo más. Pero bueno, vamos a leer el comentario este primero. Que es de... De Gallelol. Vale. Así que necesito cámara externa porque si no voy a morirme aquí haciendo maniobras. A ver si puedo yo... Encararlo un poco más. Estoy llevando el límite. Ahí. Vale, a ver si ahora... Lo podría haber pillado ya, ¿eh? Pero era eso que... No queda tan bonito pillarlo así. Bueno, ahora estoy lo más cerca que se puede estar. Más no podría. Perfecto. No hay mucho espacio, ¿eh? Para hacer estas cosas por aquí. No sé cómo... Lo debe hacer otra gente, la verdad. Que juegue así... De una forma más o menos realista, ¿sabes? Porque es jodido, ¿eh? Venga. Quizás no tiene maquinaria tan grande. Es otra opción. Existe la posibilidad. Vale, vamos a dejar el remolque por aquí. Para ya tener el JCB libre si lo necesitamos. Y vamos a pillar la cosechadora. Y vamos a empezar a cosechar esa maravillosa colza que nos espera. Hoy sí que he quitado la hierba. Que en la anterior cosecha... No me acordé de pasar el... Espérate que hay que desplegar esto. No me acordé de pasar el herbicida. Entonces quedó con malas hierbas todo el campo. Y eso te quita un poco de productividad. No te da tanto... Tanto producto. Poder no enciende. Ah, como siempre... Siempre me olvido, tío. Es una cosa. A ver... Hay que conectar la toma de fuerza, si no esto no tira. Perfecto. No sé por qué el creador del mod no puso un aviso o algo así. Bueno... Simplemente no es capaz de hacerlo. No encuentra la forma. Pero un aviso que te diga... Eh, no has activado la toma de fuerza. Entonces tú bajar y activarla. Bueno, muchas veces no pienso en conectar la toma de fuerza. Porque conectar el cepillo... Aunque tengas... Estoy hablando del mod siempre, del mod de manual attaching. Que es un mod que tienes que bajarte del tractor y conectar tú manualmente los diferentes aperos. Y en el caso de la cosechadora con el cepillo... Tienes que hacerlo como si no tuvieras el mod. Es decir, desde dentro del vehículo... Le das a la tecla y lo conecta. No tienes que bajarte, ¿sabes? No sé por qué exactamente. No sé qué motivo hay. Alguno debe haber. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa que es parar aquí un momento. Vamos a levantar ahí... Arasapisha. Vamos a subirnos a la cimita esta. A la cimita, ¿sabes? Al montículo este. Y vamos con estas vistas maravillosas. A leer el comentario de Gallelol. De hecho, podría bajar un poco la vista. Porque el comentario va a ocupar la de Dios. Bueno, voy a ir poniendo fragmentos porque si no... Voy a intentar leerlo lo más rápido posible. Y a ver qué sacamos en claro. ¿Vale? Así que vamos al lío. Venga. Gallelol. Hola, Didac. Yo no soy mucho de comentar por tu canal. Pero ya que estás haciendo esta serie donde aparte de jugar a farming y eso les... Si respondes comentarios, pues la verdad es que me gustaría en este comentario comentarte un poco de mi vida. En qué sentido, cómo te conocí, qué videojuegos me gustan, cuánto tiempo llevo viéndote, etcétera, etcétera. Pero bueno, te recomiendo que te pongas cómodo. También le digo esto a las personas que estén viendo el vídeo porque este comentario seguro que te va a tomar unos tres minutos aproximadamente en leerlo. Bueno, vamos al grano que me estoy enredando. Vamos. Bueno, verás. Yo hace tiempo, a finales del año 2020, más o menos estaba en YouTube buscando una serie de Transport Fever 2 que me interesara. Porque a mí me gusta mucho ese juego desde que lo conocí. Y bueno, ese juego lo juego desde más o menos desde inicios de 2020 hasta la fecha todavía lo juego. Pero bueno, voy a seguir con la historia. Estaba buscando una serie de Transport Fever 2 que me interesara. Y con decir me interesara, hablo de que tiene que ser de bastantes capítulos, cosa que me demoré tiempo en verla. Bueno, en ese tiempo, cuando le di a buscar dentro de las opciones que me recomendaba YouTube, estaba tu serie. Que en ese tiempo todavía estaba iniciándose. Debía haber unos 25 capítulos aproximadamente. Bueno, la cosa es que esa serie era la única que encontré en YouTube. No había otra más. Entonces dije, es corta, pero la voy a ver. Total, es mejor tener para ver una serie corta que ninguna serie. Así que me la puse a ver entre... Me la puse a ver, ¿no? Entre el primer capítulo y te juro por Dios que cuando escuché tu voz y vi el vídeo, lo bien que estaba hecho, me enamoré de tu canal. Bueno, aparte de la... Fue amor a primera vista, claramente. Aparte de... Me he perdido. No, aparte de la vista. Aparte de ver la serie de Transport Fever 2, también estuve buscando otras series para ver en tu canal. Ya que me gustó mucho la forma en que hacías los vídeos. Así que, bueno, empecé a ver la serie. Y cuando estabas por el capítulo, creo, 39, noté que ya no subiste más capítulos de Transport Fever 2. Y después de eso, subiste un vídeo llamado... ¿Dónde están las series de Transport Fever 2 y Planet Coaster? Que lo vi, y ahí recién me di cuenta que ibas a... A entrar en la universidad y que, por tanto, no ibas a tener tanto tiempo para YouTube. Así que, bueno, entendí tu postura. Entendí que la universidad en ese tiempo era la prioridad máxima. Así que dije, bueno, toca esperar. Y, bueno, esperé dos años hasta que me olvides de subir a Transport Fever 2. Y te juro que la alegría de volver a ver un capítulo de Transport Fever 2 tuyo después de dos años fue máxima. Así que, bueno, lamentablemente no soy mucho de comentar en tus vídeos. Ya que, debido al tiempo y las ganas que tengo, no he podido ver los capítulos justo en su fecha de lanzamiento, por así decirlo. La cosa es que me puse a ver todos los capítulos de Transport Fever 2 que sacaste hasta el final de la serie. Y, de paso, me puse a ver otras series más antiguas que tienes en el canal. Por ejemplo, he visto la mencionada Transport Fever 2, he visto, aparte de la Transport Fever 2, he visto Surviving Mars, aunque esa serie todavía no la acabo. Empecé a ver Planezo. Después vi la mayoría de series respecto a Farming, que, por cierto, no te comenté. Pero mi primer juego de toda mi vida fue Farming Simulator 17. Ah, y también vi Minecraft, que ese juego también me gusta harto. Y también vi, y estoy viendo, el SPDFR. Y creo que esas son las series que he visto. Joder, no veas, eh. Muchas gracias. Sigamos, porque hay más. Y te voy a comentar una cosa. A mí me encanta la máquina de construcción, sobre todo las grúas torre. Y por eso juego al Construction Simulator, el del 2015 y el actual. Y me encanta, a pesar de todos los bugs que tiene. Pero, en fin, esa fue más o menos la historia de cómo te conocí. También me gustaría, como última cosa, darte un consejo. La serie de Transport Fever 2 fue un éxito, debido a que, tanto a mí como a la mayoría de tu audiencia, le encantaba, bajo mi punto de vista. Entonces, lo que se me ocurre es que si se anuncia... Si se anuncia... Vale, nada de un Transport Fever 3, vale. De aquí a mitad de año, pienses en la posibilidad de hacer una segunda temporada de Transport Fever 2. Eso sí, hazlo como a ti más te acomode. Incluso quiero darte algunas ideas. Verás, también hay un youtuber español llamado Pixton81, que hace también series para su canal, como Transport Fever 2. Entre otras, la cosa es que él, para no dejar su contenido de Transport Fever 2 a sus subs, él hace un tipo de series que son muy divertidas. Para ver, como por ejemplo, serie donde él gestiona España, etc. En fin, te recomiendo mucho a ese youtuber para que saques ideas para una presunta... Está muy cerca de postiduta esta. Una presunta serie de Transport Fever 2, y bueno, mi mente también es que es muy verde. Y bueno, sé que ya es muy tarde, pero mis sinceros pésames por el fallecimiento de tu abuela. Y bueno, espero que tengas un buen año. Y nada, nos vemos en próximos comentarios. Pues muchas gracias, Gaelol. Comentarios superados, no sé cuánto habré tardado, unos 6 minutos o así. O 7, no sé. Pero bueno, muchas, muchas gracias por un poco por tu carrera, por decirlo así, dentro de mi canal. Mola mucho saber cómo te conocieron, porque es una forma de... Es como una ventana que me abrís a la hora de saber cómo exactamente entrasteis en el mundo este de Bedroom Studios. Y yo puedo saber muy bien cómo entré a ver un canal de YouTube X, pero me cuesta mucho saber cómo entrasteis vosotros. Cuál ha sido un poco vuestra ruta hasta llegar a mí, hasta llegar a los vídeos, hasta llegar a este vídeo que estás viendo. Y a comentar a veces y tal, ¿no? O sea, realmente es interesante de conocerlo. Y la verdad es que me ha encantado leer tu comentario precisamente por eso, ¿no? Para ver otra versión de cómo me conocieron. En este caso, tú, ¿no? Y parece que estás como muy encarado a Transport Fever 2. Transport Fever 2 ha sido una serie maravillosa, pero lamentablemente no voy a seguirla. Creo que ha sido una serie... Ha sido de las más largas y más completas de mi canal. He hecho de todo allí. He empezado... Encarado más a la gestión del propio juego y poco a poco he ido encarándome más al detalle y a hacerlo todo más bonito y más a mi gusto. Creo que ha sido una serie que ha tocado un poco todo y eso mola mucho. Y alargar eso lo veo necesario. No tengo ganas de alargarlo. No tengo ganas de hacer una otra serie más de Transport Fever 2. Creo que el juego ha dado lo que me ha dado y lo que me ha dado es perfecto. Es como lo típico, ¿no? Sale Stranger Things. La primera temporada es un éxito. Netflix lo flipa y dice vamos a hacer 500.000 temporadas más. Y te van sacando contenido y secuelas y spin-offs y su puta madre. Total, que acaba todo lleno de Stranger Things por todos lados. De contenido realmente vago y bajo en calidad. Porque obviamente a esa velocidad y a ese ritmo no se puede generar buen contenido. Y no se puede plantear una buena narrativa y todo el rollo. Pues esto se puede traducir un poco a mi canal de una forma bastante distinta. No es lo mismo hacer una serie en Netflix que grabar unos vídeos en un videojuego, ¿no? Hacer unos gameplays. Pero sí que es verdad que si yo no tengo ganas de hacer otra temporada o de hacer otra serie de Transport Fever 2. Forzarlo no llevaría nada bueno realmente. Quizá los vídeos los seguirías disfrutando. Pero yo no, ¿sabes? Entonces, si el que los está haciendo no lo disfruta, yo creo que se notaría en cómo haría los vídeos y demás. Creo que dejar pie a otras series es fundamental. Dejar pie a otros videojuegos, dejar pie a otro contenido es fundamental. Aunque te entiendo lo que dices porque hay muchas series en YouTube que se terminaron abruptamente o que se terminaron naturalmente y perfectamente con un final guay y tal de otros creadores que me sabe mal que se terminaran, ¿no? Yo recuerdo en su día que seguía mucho Alex el Capo hace ya años. Él hacía una serie en YouTube de directos, una serie de directos que se llamaba Hablando Incluso... No, Hablando de Videojuegos creo que se llamaba. Hablando Incluso de Videojuegos, es otra serie también de Pazos y Eric Roth, que es Leyendas de Videojuegos, que son dos creadores de contenido también. Que esta serie no tiene tanto tiempo como la de Alex el Capo y también la han dejado. Es otra serie que me sabe mal que ya no hagan. Pero son dos series bastante parecidas. Pero bueno, la de Alex el Capo, Hablando de Videojuegos, era una serie que hacía junto con Fukui, otro creador. Este está muy metido en la industria, actualmente está trabajando, desarrollando... ¿Cómo se llama? Star Citizen, que es un juego que traje al canal hace muchos años. Bueno, hace 4 o 5 años. Traje un vídeo de Star Citizen, que es así un mundo abierto donde vas con tu nave por el espacio, te puedes comprar otras naves, haces misiones de recolección de suministros o de ataque a otras naves, etc. Es el típico simulador de espacio, como Dark Orbit o como mil otros juegos que han ido por allí, el hecho de tener naves y tal. Pero bueno, la cuestión es, estos dos hacían una serie de directos que se llamaba Hablando de Videojuegos y me encantaba. Me flipaba cómo iban dando datos de la industria, cómo iban hablando de videojuegos que habían salido, de desastres, de reliquias que había por allí, de videojuegos que les encantaban, de consolas, del mundo de la guerra de las consolas y su puta madre. No sé, tocaban todos los palos de la industria del videojuego y me gustaban mucho. Eran directillos de una hora, dos horas, donde simplemente respondían preguntas y hablaban de temas. Y lo hacían con mucha pasión, lo hacían realmente que decían, Dios mío, lo estoy gozando muchísimo, me lo pongo de fondo y es que, madre mía, no puedo parar de... A veces me lo pongo de fondo pero acabo viendo ese video solo y dejo de hacer lo otro que estaba haciendo con el video de fondo porque es que es demasiado interesante, ¿no? Seguro que os ha pasado alguna vez con otras series o con lo que sea, ¿no? Si os ponéis cosas de fondo, ¿sí, no? Si os ponéis música, no creo que la música os imbuya ahí a dejar de hacer lo que estáis haciendo para escucharla, ¿no? Quizás sí, yo qué sé. Pero eso, yo viví eso y entiendo tu sensación, ¿no? De a mí me encantaría que volvieran a hacer esos directos y tal, a mí me fliparía que siguieran, pero si ellos no tienen ganas, cualquiera de ellos o lo que sea, si hay algo ahí que les impide hacer lo que hacían como lo hacían, creo que ya no lo quiero porque va a ser de peor calidad o va a ser algo distinto a lo que espero y no me va a gustar o quizás sí, quizás es la hostia, ¿no? Pero hacer algo sin ganas creo que nunca lleva ningún buen punto, ¿no? Y creo que eso es fundamental a la hora de plantear series, sobre todo para mi canal Hablo. Estamos llenos, gente. Vamos a pillar el volquete. Entonces este es un poco el resumen de por qué no traería una segunda temporada de Transport Fever 2, ¿no? Ya me costó retomar la serie, ¿no? Al final me alegro muchísimo haberlo hecho, ¿no? Después de la universidad y tal, retomar la serie fue complicado porque había muchos fallos de mod y demás, pero conseguí superar esa barrera y continuar con la serie y darle un final muy digno, tío. Estoy muy, muy contento con cómo acabó Transport Fever 2 hace un par de meses. O sea, es maravilloso. Me alegro muchísimo. Pero darle más, más, ya no. Creo que eso sí que me llevaría por un camino que no quiero. No me apetece nada seguir con Transport Fever 2. No sé cómo seguir respondiendo a esto sin seguir diciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Creo que la explicación es lo suficientemente lógica y demás. O sea, entiendo que tú quieras, ¿eh? Entiendo que es tu serie favorita del canal y gracias a ella me conociste y... Dios mío, quiero más de eso. Y además, ya hace años que sigues esa serie, por lo tanto también hay una parte de recuerdos y de nostalgia ahí pegada, ¿no? Que aún te empuja más a Dios mío, quiero esta serie, ¿eh? Como sea. Pero creo que no sería... No sería lo mismo ya, otra serie de Transport Fever 2. Y es que es eso, no... Seguramente quizá grabaría dos capítulos y pararía porque es que no me apetecería seguir haciéndola, ¿no? Y eso es fundamental para empezar una serie. Al menos que vea... Le vea futuro, le vea trayectoria, ¿no? Vea más allá de un horizonte de dos capítulos, como lo veo ahora, ¿no? Entonces... Démosle espacio. Por ahora está Planet Zoo, que voy haciendo. Es un juego mucho más complejo en el sentido de que tienes que poner muchos más detalles en todo lo que se construye. Pero sería una cosa bastante parecida a Transport Fever 2, con bastante diferencia en el sentido de que Transport Fever 2 es mucho más de gestión de rutas y de vehículos y de construcción de líneas de montaje, por decirlo así. En cambio, Planet Zoo es más de gestión de un zoológico y de animales y construcción y planificación de ese zoológico, ¿no? Pero más o menos sigue una línea parecida en el sentido de que vamos a hacer cosas bonitas, vamos a construir y hacer un sitio, ¿no? Entonces, bueno, sigue esas normas. Y, sobre todo, con muchas expectativas y con muchas ganas de que anuncien un futuro Transport Fever 3, que estoy seguro que lo van a hacer. Y con ello, pues, traer una nueva serie ya con un juego nuevo y con más mecánicas y con un juego mejorado y más depurado. Seguramente esperemos que saquen. Pues el Transport Fever 2, cuando salió, Dios mío, ¿eh? Rendimiento horroroso. A ver si el Transport Fever 3, al menos, rendimiento de base, bien. Y nuevas mecánicas y gráficos podría quedarse igual casi y estaría bien, porque se ven muy bien Transport Fever 2. Pero eso. Nada más, GagetLol. GagetLol. Fue tremendo. Aunque, por supuesto, como fanático de esta saga, espero que también con ansias el nuevo Farming. A ver cuando anunciar algo. Bueno, por cierto, ¿cuál es tu película favorita? Yo, la verdad, no sabía... no sabría quedarme con alguna en concreto. Tengo muchas. Cabrón, no respondes ni a tu propia pregunta, ¿eh? Un saludo. Yo también tengo muchas, ¿eh? Ahora hace tiempo que estoy un poco separado de las películas. Y sí que... Ahora, no había puesto el control de crucero. Sí que tengo como esas películas favoritas de todos los tiempos, ¿no? Podríamos poner Jurassic Park por ahí, podríamos poner Regreso al Futuro. Me flipó la primera vez que la vi. Me acuerdo que no tenía nada de ganas. Estábamos un día toda la familia en el sofá y dijimos, ¿qué película vemos? Y creo que mi madre o mi padre dijo, vamos a ver Regreso al Futuro. Y fue como... No me apetece nada, no sé qué. Y al final la vimos. Y al poco tiempo ya me cautivó. Es una película fantástica la primera, la segunda y la segunda. Todas me gustan. La trilogía entera me gusta. Y me acuerdo que acabamos de ver la primera. Y Dios mío, cómo me gustó esa película. Y además, la primera película termina con un... Con un cliffhanger, ¿no? Con un cliffhanger. Que es cuando te dejan con una pregunta, ¿no? Muy obvia de... Oh Dios, ¿habrá muerto un Jesucristo? Y se termina el capítulo, ¿no? Y entonces hasta el siguiente capítulo. Cuando pasa esto en series, me refiero. Cuando hablo de capítulos. Ay Dios, lagazo. Pero en el siguiente capítulo, más o menos te responde esa pregunta. Y sigue la serie. Y entonces, normalmente te suelen dejar con otra, ¿no? Con otra pregunta. Y la película de Regreso al Futuro, la primera, termina, ¿no? Con un... Con un cliffhanger. De plan, ¿qué pasará? ¿Por qué está pasando? Y entonces, me acuerdo que a la mañana siguiente, cuando me desperté. Me puse a ver la segunda, pues bajé al sofá y empecé a verla cuando me había despertado. Y creo que después también, la tercera. O sea, las vi todas de sopetón, habiendo dormido por la noche. Y después, a la mañana siguiente, dos más, ¿sabes? O sea, maravilloso. Vi las tres en pocas horas. Y me flipó, la verdad. Me cautivó. Maravillosa, maravillosa serie de películas. Yo creo que en algún momento las debería volver a ver, porque ahora hace tiempo que no las veo. Hace tiempecillo. Así que en algún momento volveré al revisionado de Regreso al Futuro. Y esas podrían ser mis películas favoritas. Hay muchas más. Interestelar me cautivó también. Nunca había... Como vivido, o como conocido, o como entendido, o como visionado... No sé si habría cómo decirlo. Pero el hecho de que la gravedad puede alterar el tiempo. Y que si estás cerca de un agujero negro, el tiempo se ve alterado. Todo eso, en mi cabeza, no había existido. Esa idea, ¿no? Y cuando la película lo introduce y tal, me flipó. Me quedé flipando. Ese momento de que estamos en un planeta alienígena. Donde cada... Me lo invento, ¿eh? Cada minuto aquí son siete años en la Tierra. Cada minuto que pasamos aquí en la Tierra están pasando siete años. Por la diferencia de espacio-tiempo que hay. Por culpa de la gravedad y todo el rollo. Me flipó ese momento. Dios mío, la película. Estaba como... Y el final es maravilloso. A mí me flipa. El final final. Como que es muy emotivo y tal. Y es... ¡Dios mío! Es maravilloso. La verdad. Desde esa que Nolan ha ido para mí hacia abajo. Con Tenet se fue muy hacia abajo. No me acabó de molar mucho Tenet. Y la nueva que ha sacado... ¿Cuál es la nueva que ha sacado hoy día? Ah, sí. La de... La de la bomba nuclear, tío. Tampoco me ha gustado tanto como en su día, ¿no? Pero bueno. La verdad es que están bien. Las películas al menos son maravillosas visualmente. Y todo el rollo. Hay buena música. Están de puta madre. Pero bueno. Eso. Y también, obviamente, películas de Pixar. Me flipó Cars en su momento. No sé. Me flipó el mundo de coches. A mí siempre me ha gustado mucho... El mundo de los coches en el sentido más de... Conducir en el día a día. Hay gente que le molan mucho los coches de carreras y cosas así. A mí me gustan los coches circulando por carreteras. A mí me flipa ese tema. Y todo lo alrededor, ¿no? Me gusta... Por eso también disfruto mucho de Transport Fever y cosas así. Porque me flipa este mundo. De diseño de infraestructura y demás. Entonces, Cars era... Eso llevado al mil, ¿no? El mundo son coches ya. No hay ni humanos. Es... Pero bueno. Y muchas más, ¿eh? Podría estar hablando horas. Pero también quiero dejar espacio a más comentarios. Y llevamos ya 41 minutos de vídeo. Así que, Roch, muchísimas gracias por el comentario. Estos eran los dos comentarios que me quedaban del capítulo 28. Pero ahora viene Diedrag. Se ha hecho una maratón de los últimos vídeos. Y entonces viene, por ejemplo, con un comentario que dejó en el capítulo 26. Justo en el capítulo donde llegaba este mapa. ¿Vale? De Italia. Y dice... Sabía de la existencia de este mapa. Y siempre lo tuve como opción prioritaria. Más después de estos años viajando a Italia. El caso es que nunca me he puesto a verlo en detalle. Y ahora que lo veo me dan ganas hasta de comprarlo. No es que me haya vuelto loco al decir comprarlo. Es que quiero decir... Lo que quiero decir con eso es que deberían de contratar a este hombre como director artístico para hacer los mapas oficiales de farming. Es increíble como le ha sabido sacar todo el jugo. Otorgando al mapa un carisma único y dista del 99% de los mapas. Todo al detalle con acabados profesionales. Por eso decía lo de que me dan ganas de comprar el mapa. Porque si fuese un DLC o parte del próximo juego sería algo que me llamaría la atención de forma positiva. Creo que has descrito perfectamente la sensación que llevo tres capítulos intentando plasmar en palabras. O sea... Perfecto. Clavao. Gracias, Diodrack. Se nota que tienen más labia que yo y tienen más cabeza que yo. Porque yo soy como un pollo sin cabeza hablando, ¿sabes? Y voy sacando... Pues me cuesta mucho a veces encontrar palabras, tío. Y creo que lo has dicho a la perfección. Creo que es un mapa que rompe con muchos estándares actuales. Y creo que sigues con este tema en otro comentario. Ahora lo leeremos. Creo que rompe un poco con los estándares actuales de farming. En el tema de que no muchos mapas entran tan en detalle en su propia forma. En su propio existir. Todo tiene un porqué en este mapa, ¿no? Y todo tiene más o menos una explicación. Y eso mola mucho. Que todo tenga un porqué es perfecto. Porque lo hace mucho más vivo. El mapa lo hace mucho más único. Y le da más carisma y más personalidad a un mapa. Si eso se puede dar. ¿Sabes? A ver, vamos a pillar el volquete, gente. Y vamos a proceder al vaciado de la cosechadora. Apártate, chaval. Pongo una voz rara. Cuando conduzco tractor con volquete. De luego, tren. A ver, vamos a vaciar. Siguiente comentario de Hidra. Este es el capítulo 27. El siguiente. Dice... Como bien comentas, el buscador de YouTube... Ah, este tema también, sí. Ha empeorado mucho. Se nota que ya no esconden sus intereses y que... No hay un i aquí. Que es retenerte a toda costa en la web. Buscas algo y te salen los vídeos con más visitas. Aunque sean de otros temas que no tienen nada que ver. Luego te intercala alguno del tema y venga. Otros tantos de otras cosas. Literalmente así. Ese es el buscador que actualmente tenemos en YouTube. No tanto en Google. Creo que Google sí que focaliza más lo que buscas. Pero también da mucho miedo al buscar en Google. Yo cada vez veo más enlaces raros. Más enlaces de webs completamente desconocidas. Que seguramente sean granjas de contenido para sacar dinero de anuncios. Granjas de contenido muchas veces son bots. O gente que con mucha ayuda de ChatGPT genera mucho contenido muy rápido de muchos temas distintos. Busca temas candentes. Tipo la princesa ahora de Inglaterra. No sé. Esa que no está subiendo una foto. Y que ha subido una foto retocada. Pues ahí. Vas generando contenido con el ChatGPT. Lo subes en tu supuesto blog. Con muchos anuncios. Y la gente entra a leer. Habrá gente que ni se entere de que eso es contenido generado por IA. Lo leas. Este hay un rato. Tal. Y todo eso es dinero que ganas con el AdSense de YouTube. Con los anuncios en tu página web. De YouTube. No de Google. Perdón. Entonces. Hay muchas granjas estas. ¿No? De contenido falso. De contenido vacío. O de contenido desalmado. No sé. Y me da la sensación que cada vez encuentro más en Google. Pero Diedra aquí con este comentario se refiere a YouTube. Que ya lo comenté en el capítulo 27. Donde él ha comentado. Donde justamente. El tema era ese. Que estás buscando un tutorial. De hostia. Como retoco el color en Adobe Premiere. Y entras ahí. Y vas bajando. Cuando has buscado esas palabras. Cuando has buscado eso en el buscador de YouTube. Y al cabo de tres vídeos. Ya te aparece. No te creerás. Lo que mi hermana me ha hecho. ¿No? Un vídeo que no tiene nada que ver con. Con. Cambiar el color de tu vídeo. Con Adobe. Con Adobe Premiere. Y así con. Con cualquier búsqueda que hagas. Es una pena. La verdad. Lo que sí que me gusta mucho. Y eso. Creo que no lo comenté en el capítulo 27. Cuando hablamos de este tema. Lo que sí que me gusta mucho. Y últimamente estoy viendo muchísimo en YouTube. Es. Que ahora te recomienda vídeos pequeños. Vídeos de. 10 visitas. 100 visitas. Cosas. Realmente. Ínfimas. La putada de esa recomendación. Y es un aspecto muy negativo. Es que no te recomienda. Esos vídeos. Respecto a tus gustos. Es decir. Quizás hay un vídeo. De. 10 visitas. Que me recomienda. Que está muy bien. Porque hay que. Promocionar un poco los canales pequeños. Para que todos podamos crecer. Y estemos en. En unas condiciones. Más o menos igualitarias. Pero ese contenido. Quizás es. Los 10 mandamientos de la Biblia. Más importantes de la semana. Yo que sé. Me lo invento. Y a mí que me importa eso. YouTube. Quiero decir. Si yo normalmente veo. Vídeos de ciencia. Vídeos de. Yo que sé. De diseño de webs. Vídeos de. Videojuegos. Vídeos de. Me da igual. Cualquier cosa de estas. ¿Por qué mierda? Me recomiendas algo de la Biblia. Por decir algo. Ahora no. No sabría decirte. Si eso ha sucedido. Pero. ¿Dónde estaban? Aquí abajo. Vale. No. Arriba. Arriba o abajo. Espérate. Vamos a verlo. Estoy intentando llegar a los silos. Para tirar el. La conza que estoy. Aquí arriba. Vale. Y va bien por arriba. Dice Didac Russo. Entonces. Eso habría que refinarlo un poco más. Y que te recomendará cosas. Más exactas a tu gusto. Que más se acercaran. ¿No? Hay veces que se acercan. Hay veces que no. Hay veces que es un gameplay. De un juego de rol. Que conoce. Tres personas. Ni sus creadores. Lo acaban de conocer el juego. Pues un gameplay de eso. De una hora y media. Con tres visitas al vídeo. Y me lo recomienda a mí. Que dices. Pero. ¿Habrá gente que le mola el rol? ¿Yo? ¿Qué tengo que ver con el rol? ¿Sabes? Pues eso. A ver. Voy a tirarme. ¡Uop! Porque hay que ver. Si se rellena. O no se ve físicamente. El relleno. No. No, no. ¿Veis aquí que habla de copyright? Estos objetos son. Del creador. Y no puedes usarlos. Chaval. Vigila con él. Te va a denunciar. Eh. Vale. Pues no. No se ve el llenado. Pero aquí lo vemos. ¿Eh? Abajo a la derecha. Colza. 18.500 litres. Si veis que digo. Abajo a la derecha. Y en la webcam. Miro. Abajo a la izquierda. Para vosotros sería para allá. ¿No? O sea. Si hago así. Es que está girado. ¿Vale? Está girado. Eh. Vale. Vamos a volver con el tractor. ¿Vale? Si puede ser. Vamos a. Como veis. Ya estoy empezando el plan de. Eh. Empezar a mover toda la maquinaria. En esta granja. Aunque me da la sensación de que no me cabrá tampoco. ¿Eh? Aquí todo. Todo el material. Es muy pequeña esta granja. Tío. Es muy pequeño todo en general. En este. En esta partida. Muy estrecho y tal. Y eso hace que tengas que hacer un montón de. Vale. De movidas para. Ir de un sitio a otro. ¿Sabes? Como cada volquete es un mundo. Y cada remolque es un mundo. Hay algunos con dirección. Como este. Este tiene un poco de dirección. Este volquete. Hay otros que no. Entonces siempre me lío. Porque no sé. Como tengo que girar. O cuanto tengo que girar. Para conseguir. El giro que yo busco. Pero bueno. Muchas gracias Diedrack. Por este segundo comentario. Vamos a por. Vale. Dejamos Diedrack ahora. Por un par de comentarios. Porque hay más. Y vamos a por. Comentarios que sí que dejasteis. En el capítulo anterior. Ya. El capítulo 29. Y uno es de. Cevita. Que dice. Buenas. ¿Cómo estás? Sí. Al comienzo del juego. Las misiones eran variadas. Aquí creo que estás hablando. De SnowRunner. ¿Verdad? Sí. Al comienzo del juego. Las misiones eran variadas. Y con el tiempo. Le agregaron las de la madera. Le eché bastantes horas. Sinceramente. Completé cada mapa. Del juego base. Sin contar. DLCs. E hice un par de misiones de madera. Aunque me cansé. Buen vídeo. Ojalá pueda subir contenido más seguido. Saludos. Pues. Muchas gracias. Cevita. Y. Un fuerte abrazo. Ehm. Vale. Pues. Más o menos. Me aclaras lo que. Me había yo preguntado. En el capítulo anterior. Y te había preguntado. ¿No? El tema de. Si realmente. Estabas hablando de SnowRunner. Porque. No me quedaba muy claro. Si en SnowRunner. Ya habían quitado. Todas esas misiones repetitivas. Ehm. De la madera. Y parece que. Que. Si. Pero al final. De la vida útil. Del juego. ¿No? Del juego base. Le añadieron más misiones de madera. O algo así. Por lo que. Quiero entender. O sea. Se añadieron posteriormente al lanzamiento. O. O ya estaban con el juego. Cuando salió. Simplemente las últimas. Ya son así de madera. Baratitas. Y tontas. No lo sé. La verdad. Ya digo. Dejé de hacer mucho tiempo el SnowRunner. Y. Y esas dudas. Siguen estando más frescas que nunca. Porque no llegué tan lejos. Con mi partida. Y bueno. Con el tema de subir contenido más seguido. Pues lo intento con todas mis fuerzas. Ehm. Yo de verdad que lucho día a día para. Estar más en YouTube y tal. Ehm. Cuesta mucho. Es muy difícil. ¿Vale? Porque. Ehm. Está el tema. Obvio. De que. YouTube. No es. Y no puede ser un trabajo. Ahora mismo para mí. Y eso me obliga a que. Tenga que dedicar el tiempo. A lo que realmente me pueda aportar un futuro. Y me pueda aportar. Dinero. Y ahora mismo pues es ser profesor. Y seguir buscando otros curros. Porque por ahora ser profesor. Tampoco me da para mucho. De hecho aún no he cobrado nada. Llevo trabajando desde enero. Estamos a mitad de marzo. Y aún no he cobrado una mierda. A finales de este mes en principio cobro ya. Todo lo que ya he trabajado. Pero por como lo tenía montado. No sé por qué. No podías cobrar hasta marzo. Después de empezar el año. No sé. No sé exactamente qué hay ahí. Pero bueno. Muchas gracias Cevita. Y vamos a por Sebastián Vergara. Que dice. Maravilloso nuevo capítulo. Muy seguido del anterior. No. No aplastes a los pollitos. Sí que los aplasto. Sí. Malditos cabrones. Que me quitan. Las ganas. De seguir jugando al farming. Tío. Joder macho. No veas. Puto pollo de mierda. Es que es muy tostón. Tío. Es muy tostón. Tener que estar. Cada segundo de tu vida ahí. Entrando con la excavadora. Sacando. Su mierda. Dando de comer. Es una mierda. Es una mierda. Total. Vamos a por el siguiente capítulo. Ahí. El siguiente comentario. Bueno. Día drag aquí. En el capítulo 28. Que es. El anterior. No. El otro. Vale. Estamos ahora al 30. 28. Deja cuatro comentarios. En ese capítulo. Vale. Vamos a por el primero. Que dice. La plataforma morada. Cambió sus políticas. Hace uno o dos meses. Ahora dejan hacer streaming. En multiplataforma. Interesante. No sé por qué. Este movimiento. No sé si chocaba. Contra algo legal. Pero si. No lo sé. O simplemente querían. Como. No enfadar más. A la gente. Porque creo que la gente. Está bastante harta. De cómo está Twitch. Llevándola. Todo en general. Llevando su plataforma. Mira que al inicio. Iba de puta madre Twitch. Era. Era la envidia de todo. Era la envidia de. Dios. Ven a Twitch. Es la hostia. Se cobra de puta madre. Obviamente era una burbuja. Que en algún momento. Tenía que petar. Cuando todo el mundo cobra también. Y cuando todo va también. Suele petar por algún lado. ¿Vale? Por desgracia. Entonces. Tenía que petar por algún lado. Obviamente. Todo. En Twitch. Yo. Yo te diría que todo en general. Ahora mismo. En Twitch. Se. Se. Aguanta. Encima del Prime. Encima de. Esa suscripción anual. Que pagas a Amazon. Que te incorpora. Pues el Amazon Prime. Para ver series. Y películas. Te. Te aporta también. El envío gratuito. De. Todo lo que compres en Amazon. Y además. Además de otras cosas. Y. El Amazon Music. El Amazon. El de libros. ¿No? Creo que todo eso. Más o menos va incluido. O es un extra más. No lo sé. Pero además. Te incluye. Esa suscripción. Mensual. Eh. Gratuita. ¿No? O incorporada. En la. Suscripción. De Primency. Para. Suscribirte. En algún canal de Twitch. ¿No? Y creo que se sustenta mucho. Sobre eso. Pero claro. No. No. Al final. Este dinero. Dinero de donde sale. ¿No? Porque. No sé si le sale rentable a Amazon. ¿Sabes? Ese. Extra. Que le cuesta cada mes. Dar. Todas las suscripciones. Que se generan. No sé. No. No. Me digo. No sé cómo se sustenta. Porque al final. Son muchos servicios. Los que prestan a Amazon. Dentro de su. Dentro de su suscripción. De su. Prime. ¿No? No sé si me explico. Vale. Campo. Primero. Terminado. Vamos a vaciar. Y vamos a movernos. Al segundo campo. Pero bueno. Muy interesante. Muy interesante. El tema que comentas. Sobre. El hecho que han cambiado las políticas. Y ahora puedes hacer streaming. En. Twitch. En Youtube. En todos lados a la vez. ¿No? Si quisieras. Interesante. Bueno. Siguiendo el comentario. Seguimos con Diedra. Obviamente. A mí me pasa lo mismo. Con la saga. Spin Tires. Siempre he echado. En falta. Mecánicas de construcción. Y mejoras de caminos. Ojo. Que aquí. Coincidimos con la opinión. Y quizás tienes un poco más de. Luz. Sobre el tema. Enfocar el juego en mundo abierto. Empezar con dinero limitado. Maquinaria. La que puedas alquilar. O comprar. E ir optimizando. Todo el proceso de transporte. Implementar bulldozers. Niveladoras. Hormigoneras. Asfaltadoras. Etcétera. El bulldozer. Por ejemplo. Nos permitiría. Poder echar abajo. Zonas arboladas. Para hacer atajos. Hostia. Esto estaría muy guapo. Los juegos. Siempre han tenido. Un potencial increíble. Y es una pena. Que se queden con. Lo mismo. Que han ofrecido. Desde 2014. Caminos con barro. Acuoso. Rocosos. Y en SnowRunner. Nieve y hielo. Que está bien. Pero al final. El gameplay se vuelve repetitivo. Y no es como en Eurotrack. Que te sirve para viajar por Europa. Aunque siempre sea lo mismo. De ir con el camión. Además con esos juegos. Siempre meten algunos vehículos. Que son solo para asfalto. Y no. Tanto para barro. Y en muchas ocasiones. Nadie los usa por ese mismo motivo. Porque siempre. Porque estás siempre limitado. Por el terreno inamovible. Si. Es que literal. Coincido con todo. Absolutamente. Me gusta mucho. El tema de la bulldozer. Creo que sería una pasada. Poder. Vamos. O sea. Creo que sería súper interesante. Mezclar. La idea de. Construction Simulator. Que es este simulador. Donde puedes hacer obras. Y construir. Yo que sé. Puentes. Edificios. Casas. Parques. Carreteras. Etcétera. Pues construir. Molinos de viento. Todo. Mezclarlo con. Spin Tires. Con el hecho de. Offroad. De físicas de suelo. Todo eso. Porque creo que casa muy bien. En el uno con el otro. Es barbárico. A nivel de. Programación. Eso tiene que ser. Vamos. La peor pesadilla. Cualquier programador. Pero. Dios mío. O sea. Ay no. No se enganches. Nos vamos a mover. Hola. Ah. Perdón. Estaba intentando conectar el cable. Antes de conectar. El remolque. Cosa que no puedes hacer. Lo siento. Te he fallado. Dios farming. Me fliparía tío. Esa mezcla la verdad. O sea. Creo que sería la perfección. ¿No? De decir. Voy a hacer mi mapa. Voy a hacer. Que sé. Me imagino. Hay alguien que le mola mucho el offroad. Entonces no se va a comprar ni maquinaria. Que pueda ir por carretera. Ni va a invest. Investir. Va a invertir. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me sale esta palabra? Va a invertir su tiempo. En construir. Infraestructura. En mejorar carreteras. En mejorar caminos. Sino que va a ir offroad. ¿No? Va a ir a todo lo. A todo lo loco. Y quizás se compra maquinaria aún más. Eh. Potente. Para ir más rápido por el barro y demás. O quizás hay otro que le mola mucho poder moverse fácilmente y tal. Pero le mola también la implicación que tendría tener que moverse por allí. ¿No? Construir carreteras mejores. Etcétera. Habría dos tipos de jugadores. Y creo que podría encajar muy bien un juego así. ¿No? Que se adapte a esos dos. O que permita esas dos vertientes. Eso sería muy chulo, tío. Pero bueno. Vamos a desconectar de aquí la toma de fuerza. Ahí está. Y vamos a soltar aquí. Yo creo que le he clavado bastante bien. Vamos a plegar también la cosechadora. Y vamos a movernos al campo. Pum, pum, pum. Ese de ahí. Vamos para allá. Primero la cosechadora. No. Primero el cepillo que va delante. Y luego la cosechadora. Podría hacer un follow me. De eso de sígueme cosechadora. Pero no viene de aquí. Es muy poco camino. Y no me importa hacerlo en un momento con la cosechadora también. Total. Otro comentario de D-Drag. Bastante largo. A ver si puedo leerlo sin chocarme. Respecto al tema de los mapas hechos por Giants of War. Bajo mi opinión creo que se trata más de limitaciones técnicas. Recordemos que Farming Simulator 22 también salía para Playstation 4 y Xbox One. Y no solo este Farming. En los anteriores siempre han tenido que ir recortando de todo para que funcione bien. En Farming Simulator 15 de Playstation 3. Si encendías las traseras. Voy a morir. Si encendías las traseras teniendo las delanteras. Las traseras se iluminaban pero las delanteras dejaban de iluminar. Joder. Pues que putada ¿no? Vaya limitación mal loca tú. En el caso de los mapas más detallados. La mayoría no salen para consolas. Así que se pueden tomar más libertades. Y luego ya cada uno que se ajuste a la potencia de su PC. Eso sumado a que están limitados por tiempo y presupuesto. Pues luego pasa lo que pasa. Todo lo que desarrollan. Luego tienen que testear para asegurarse que funcionan todas las plataformas. Y a veces ni con eso les vale. Porque salen fallos por todas partes. Sinceramente el tema de que salgan los farming para todas las plataformas es muy bonito. Pero es un completo lastre para los que queremos lo mejor de lo mejor. En esta vida no se puede tener todo. No. No se puede todo. Toca hacer decisiones y descartar cosas. Una vez más me viene a la mente este maravilloso refrán. El que mucho abarca poco aprieta. Hasta que no paren de abarcar no van a poder apretar. Punto interesante el tuyo Diedrack. Porque estás hablando de que por tal de mejorar los mapas en Farming Simulator. Una parte fundamental es que... Estoy pensando. Estoy pensando. Me he lanzado muy rápido a decir esta frase. Un momento. Es decir, está claro que si tú quieres sacar un juego... Pongamos otro... Externalizamos el ejemplo. Yo quiero sacar un juego para todos los públicos. No puede ser gore. No puede tener sangre. Ni violencia explícita. Etcétera. No puede tener desnudos. No puede tener tabaco. No puede tener... No. Tienes que ir quitando cosillas. O al menos que quede muy escondido. Es lo mismo un poco con Farming. Es decir, si tú quieres que este juego funcione bien en consolas. Y puedas poner mods en consolas y todo el rollo. Tienes que recortar contenido en algún sitio. Por tal de que el usuario luego pueda poner sus mods. Y pueda personalizarse la partida y todo el rollo. Y haya espacio suficiente para que eso corra en las consolas. Y en este caso creo que cada vez son más potentes las consolas. Y si corren videojuegos como The Last of Us 2. O como Spider-Man 2. O como... Etcétera. Mil ejemplos que podríamos encontrar. Creo que tampoco es una limitación tanto de la consola. Sino quizás es más del motor. Y de cómo está hecho este motor. Y de cómo quizás fue planteado en un inicio. En un mundo muy distinto al que es ahora. El apartado gráfico de un videojuego. Es decir, ahora hay unas tecnologías. Hay un funcionamiento interno. Que quizás ya no se parece en nada. Al de hace 10, 20 años. Pero claro. Tienes un juego que sigue como montando piezas de Lego. Encima de este motor gráfico que es el de Giants. ¿No? Giants Engine creo que se llama. A ver si no le piso mucho las patatas. ¿Qué es esto? Algodón. Patatas. ¿Sabes? No tiene nada que ver la textura. No tiene nada que ver el suelo con las patatas. Pero. Yo que sé. Parecían plantas tan separadas. Digo. Me caja. Eh. Ahí. Con la Q. Y luego la Z. Y luego apartamos el remolquillo. Ya veis las barbaridades que tengo que hacer. Por tal de. Enganchar otra vez. Pero ¿cómo que no sales? Pero ¿cómo que no te? Pero si no. Si no. Si no estás pegado. Si no. No toca nada con nada. Si mira la distancia que hay. No me deja correr. A ver. Cago en tu madre. Anda. Tira para allá. Tú y tus físicas. Cabrón. Entonces. Yo creo que no es tanto. La limitación de consolas. Que quizás tampoco te. Te referías exactamente a esto. Que las consolas sean el problema de farming. ¿No? No creo que dijieras esto. Sino que. Con tal de. Con lo que hay ahora. Con lo que Giants tiene ahora mismo en sus manos. Con tal de tener. Un juego. Bien. En consolas. Tiene que. Rebajar un poco. La calidad de los mapas. Tiene que rebajar la. El detalle de los mapas. Etcétera. ¿No? Además de. Otro tema que añadías. Que es el tema de. El dinero. Y la limitación de tiempo. Es decir. No puedes estar. Seis años. Haciendo un mapa. Como este señor. Que ha hecho. Este mapa. De Italia. Si se. Si que se puede pasar. Seis años haciendo este mapa. Porque. No le viene de aquí. No tiene que sacar el juego. No tiene. Este mapa no tiene que salir. En una fecha exacta. Puede. Dejarse más tiempo. Etcétera. ¿No? O sea. No son las mismas. Situaciones. En las que se ha desarrollado. Este mapa. Y en las que se han desarrollado. Los mapas. Internos del juego. ¿No? Como. Puede ser el. Yelonca. O puede ser. Cualquiera. Ravenport. O cualquier juego. Cualquier mapa que haya salido. Con cualquier farming. ¿No? Eso es verdad. Pero yo creo que sobre todo. Siempre recae el mismo. Tema. En el motor del juego. Yo creo. Y obviamente que farming. O sea. Que Giant Software. Tampoco es una empresa. Tripimillonaria. No es Rockstar Games. No puede dedicar. Todo el cariño. En un mapa. Como si que hacen los de Rockstar. ¿No? Tanto en. En Grand Theft Auto 4. Como en Grand Theft Auto 5. Como en Red Dead Redemption 2. Y el 1. Yo te diría que también. Y a otros juegos antiguos también. Pero quizás no hay tanto detalle. Porque tampoco lo permitían las consolas. Pero sí que en estos últimos juegos. La cantidad de detalles. La cantidad de cariño. Que hay puesto en todos sus mapas. En todo su. En todo su universo. Como crean las marcas. ¿No? Que no sean marcas reales. Y que sean copias. Muchas veces. Como buscando. El humor. ¿No? Y el. El hacer broma. De. De la sociedad actual. Como Rockstar intenta hacer todo eso. A través de los mundos. ¿No? Etcétera. 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 Todo ese. Dinero. Obviamente no existe. Por parte de Giants. Pero. En vez de sacar dos mapas. Sácame uno. Bien hecho. ¿No? Y. Y coño. Eso podría ser perfectamente. Yo. Yo compraría muchos más DLCs. Si realmente. Llegaran con mapas así. Aunque viniera con menos maquinaria y tal. Es que al final la maquinaria. Tampoco aporta tanto. Sobre todo a mí. Hablo ahora ya mucho de mi opinión. Pero yo veo los DLCs. Casi no. No me he comprado ninguno. Me compré. Literalmente me compré. La versión platino. O premium. Ya no me acuerdo el nombre. Saca tantas versiones. La versión con cielonca. Por el cielonca. No por la maquinaria. En ningún momento. Y un poco por los cultivos. Otro DLC que sí me interesaría. Que no lo ha hecho Giants. Es el de Pumps and Houses. Ese que tiene mangueras. Pero ya tengo el mod ese. Que te permite tener el purín. Conectarlo con tuberías y tal. Y eso ya a mí me da suficiente. Porque pagar 16 o 26. Y no sé cuánto cuesta el DLCs. De Pumps and Houses. Cuesta una barbaridad por lo que lleva. Es una tontería con una catedral. Y para eso ya me espero. Y quizás en el siguiente farming ya viene por defecto. Y ya está. Y me lo ahorro. ¿No? Ese dinero. Y me puedo comprar otro juego entero. O si quiero. Es decir. En general. Como que está muy mal llevado. Para mi gusto. Y además es eso. Te viene un mapa. Y no tiene la misma calidad que otro mapa. Que es gratuito. Si quieres. Lo puedes pagar. O no. Por ese mapa. Es que es una putada. ¿Sabes? Porque realmente. Eso es un agujero muy grande. Es una flaqueza muy grande. Por parte de tu sistema de negocio. ¿No? En el sentido de que al final. Giants lo que quiere es vender más. Y lo que quiere es un producto bueno. Para vender más. Pero si otra gente. De forma gratuita. Te está haciendo un mejor contenido. Y te está haciendo un mejor trabajo. Por su situación. Porque su situación. Tiene unas ventajas. Que no tiene la tuya. Pues te jode por ahí. ¿No? Y es una putada. Y esto pasa mucho con Giants. En el sentido de que. Salen muchos mods. Que mejoran enormemente su juego. Y que parece que no son capaces. De lograrlo ellos mismos. De base con su juego. Y es algo jodidillo. Es como Citrus Skylines. Con su Citrus Skylines 2. Que ha salido. Aparte con muchos bugs. De forma brusca y tal. Citrus Skylines mejoró mucho. Gracias a los mods. Había un montón de mods. Súper útiles. Como el Move It. Move It. Era un mod para mover objetos. De forma súper sencilla. Y te permitía deformar carreteras. Y hacer un montón de locuras. Que del juego base no te permitía. Y eso te daba una de libertades impresionante. Y por eso es maravilloso el mundo de los mods. Porque muchas veces arregla cosas. Que de otra forma no verías nunca arregladas. ¿No? Porque el presupuesto. Y quizá el interés de la compañía detrás de ese videojuego. No le viene de ahí. ¿Sabes? La de cosas que nos habremos perdido por limitar mods. Y porque las empresas a veces lo pongan difícil a la hora de generar mods. Pasa un poco lo mismo con Planet Zoo y Planet Coaster. El tema mods está un poco... Está un poco... Está un poco abrazado por la compañía que hace esos videojuegos. Por... Frontier Development. Dios. No me salía, tío. Mira que es la empresa que normalmente tengo más metida aquí. Porque... Me han enamorado sus juegos. Pero eso. Abraza un poco la generación de mods. No la generación de contenido de los jugadores. Porque eso sí, existe una workshop donde puedes compartir tus construcciones y demás. Pero a la hora de mods que mejoren la jugabilidad o cosas así. Que existen algunos. Como que quedan muy escondidos y realmente no facilitan nada. Los desarrolladores para dar a conocer estos mods que realmente facilitan ciertas cosas del juego. Y es una pena, tío. Porque el jugador está tocando una versión peor de lo que podría ser un gran videojuego. No lo sé. Pero bueno. No sé si he acabado de leer tu comentario, Didra. Sí. He acabado de leer este comentario. Pero bueno. De nuevo, ¿eh? No estoy diciendo que tú te refieras a que no deban existir versiones de consola o lo que sea. Pero sí que es verdad que es una realidad. Que por tal de... Actualmente. Por tal de... Que el juego funcione en tantas plataformas y... Y en tantos sitios y tantas formas. Tienen que limitarlo de alguna forma por tal de que no explote y no vaya mal, ¿no? Así que es una putadilla. Pero bueno. Vamos a por el siguiente comentario. De Diedra, que es el último ya del capítulo 28 que dice... ¿Cómo has esperado? Uf. Creo que voy servido. Ando esperando alguno que me interesa, como el Hellblade 2. Vale, espérate, ¿eh? Voy a... Es que estaba leyendo y... Mejor parar y leer bien. Porque si no... Madre mía, ¿sabes? Vamos a pararnos aquí. ¡Cuidado, palmera! ¡Que voy! ¡Apártese! ¡Qué bien parado! Es que este edificio es precioso. Vamos a dejarlo aquí mientras leo a Diedra. ¿Juego más esperado? Creo que voy servido. Ando esperando alguno que me interesa, como el Hellblade 2 o The Plucky Squire. Pero tengo entre manos tantos que si no saliese me daría igual. Desde mi punto de vista salen demasiados juegos. No solo juegos y series, películas, música. Resulta un tanto asfixiante porque además parece que todo el mundo tiene que ver todo para estar al día. En mi caso, cuando noto esa sensación de agobio, me aparto un tiempo de la actualidad. Porque te elita. Hago aquí un parón porque... El otro día me dio esta sensación. Y voy a conducir mientras. Cuando entré en no sé qué plataforma. No sé si fue Netflix o cualquiera. Es igual. De estas plataformas de streaming. Y empecé a ver series. Y veía títulos. Y era el plan... Todo esto. Hay un montón de gente detrás que lo ha hecho. Gente con todo el cariño. Actores, actrices. Gente de sonido. Gente de iluminación. Directores, guionistas. Hay de todo ahí dentro. Y están haciendo series que no veré en mi vida. Y que me la petan infinito. Y voy bajando y bajando y viendo contenido. Y trabajo de gente. Gente que le ha dedicado toda su pasión. Para que yo haga... Y baje más. Y lo deje atrás. ¿Sabes? Y me apena tantísimo. Pero a la vez dices. Es que estamos... Creando tantísima mierda. Y no mierda en el sentido de que... No vale nada. Sino en el sentido de decir cosa. ¿Vale? Yo muchas veces digo mierda. Como sinónimo de cosa. Como sinónimo de algo. No precisamente negativo. Sino de algo en general. De algo que existe. Tenemos tantísima mierda. Que no das abasto. Y no lo vas a dar nunca. ¿Sabes? Como Dios mío. Que no. Es igual que... Yo en su día me puse al día con Marvel. Me puse al día con la saga de películas de Marvel. Las vi todas. Pero las vi todas. Se entiende, ¿no? Las vi todas. No precisamente en el cine. Pero una época que aún... No estaban todas... No existía Disney+. Creo que era anterior a Disney+. Sí. Seguro. 2017, 2018. Y... Me fui viendo todas las películas por orden. Las de Marvel. Las del MCU. El universo de Marvel. Y lo gocé muchísimo y tal. Y luego intenté ver... Empezaron a salir ya series en Disney+. Y demás. Y ya... Me perdí, tío. Empezaron a sacar un huevo de contenido. Que se abra películas. Que se abra series. Que se abra no sé qué. Y... Para mí se desinfló esa... Se deshinchó un montón la pelota, tío. Y... A tomar por culo. Y a ni la chuto. Si es que... O se hinchó tanto que petó. ¿Sabes? Hacer esa analogía casi escupo. Porque no sé hablar. Hacer esa analogía me encaja más, ¿no? Y con eso se traduce creo que a todo. Es decir, hay tantas plataformas y todos quieren su parte del pastel. Que está explotando, tío. Y ya. Sin más. Pero bueno. Oye. Cada serie y cada película encontrará su público. Obviamente esas series sí que tienen gente que las ve. Pero es como mi canal, ¿no? Es un pequeño... Punto. En el enorme universo. Es un grano de arena en este universo llamado YouTube. Mi canal, ¿no? Y mis vídeos son los átomos de ese grano, ¿no? Quiero decir, es diminuto todo eso comparado con todo el contenido que hay en YouTube. Y que tú me estés viendo, pues me alegra un montón. Igual que la gente que ha hecho esas series y tal, pues se alegrará de que haya esas reviews en IMDB o en Film Affinity. O en páginas de estas de reviews de series y tal. Y leerán las reviews y algunas serán positivas y Dios mío, ¿no? Pero... Es una putada. Es una putada realmente que... Que exista tanto contenido y exista esta necesidad de crear... Contenido a saco, ¿no? Que no parar nunca de crear contenido. Y aunque sea rápido, fácil, me da igual. Tenemos que generar más. Necesito llegar a final de mes y lo que sea, ¿no? Es... Oh, es abruma. Es lo que has dicho, TheDrag, literalmente. Seguimos con tu comentario. En el mundo de los videojuegos más redes sociales, solo hay que ver que cuando sale un nuevo juego, es todo como una contrarreloj por ser el primero y tardar lo menos posible en pasarse el juego, si tiene final. Porque si no, las audiencias y el interés caen en picado. Claro, además aquí... Hostia, creo que TheDrag... Él hace directos en Twitch. Creo que ya vídeos... Alguno haces, ¿no? Creo que... Hace poco vi alguno que era nuevo tuyo en YouTube. Pero... Claro, es un creador de contenido, ¿no? Y entonces... Te mola estar a la onda. Te mola estar al día. Te mola intentar alcanzar esa novedad y ese interés que hay de público general, ¿no? Ahora el interés estaba en Dune 2, por ejemplo, ¿no? La última película guay que ha salido y todo el rollo. Y si no la has visto, eres un mierdas. Cuando salga GTA 6... Cuando salga GTA 6, que me he tapado la boca... Voy a tener esa sensación multiplicado por un millón. Porque no podré jugar a GTA 6. Porque no va a salir en PC. Entonces voy a estar llorando... Muy solo en la cama. Con un helado de 6 kilos. Y me lo voy a tomar entero. Enterito. Me voy a tomar por culo, tío. Y voy a tener esa sensación... De... No lo estoy jugando. Pero será otra sensación. La que tú tienes ahora mismo es otra. La que estás comentando. Totalmente otra. A ver si puedo ir recto esta vez. Y es algo que lo llevo notando ya incluso fuera del mundillo. Con amigos, amigas del internet. Porque en mi círculo IRL la gente pasa de juegos. Ah, InRealLive. Esto es muy de Twitch, ¿eh? Me ha costado pillarlo, tío. Eso demuestra que... Que soy poco de Twitch, vaya. Que sale un juego y en menos de una semana lo han dejado porque lo han quemado metiendo chorrocientas horas. Así que si es un juego para jugar en cooperativo o multi, ya ni lo puedes jugar. Porque lo han aparcado en tiempo récord. Completamente. Dirac, por favor, ¿eh? No te dejes trozos. Que estas plantas van a ir a orar esta noche si no las recojo, macho. Venga. A recoger. Muy bien. Seguimos con el comentario de Dirac. Eh, sin dejarte plantas. Desde mi punto de vista tendría que parar un poco todo este nivel de producir rápido. Igual dinero. Porque al final nos vamos a saturar todos y luego pasa lo que pasa. Que la gente pasa de un extremo a otro. Se queman de algo y pasan a odiarlo. Ejemplo que todos entenderemos. Sale un nuevo tema. La mayoría le encanta. Lo empiezas a escuchar hasta en la sopa. La gente se cansa y termina odiando esa canción que les obsesionaba. Pasa con todo. Literal. Literal que pasa con todo. Recuerdo el COVID como al final estábamos hartos de ponernos al día del COVID. Y era algo que nos iba a la vida en ello. Pero estábamos hasta la polla de las cifras de que si ahora las mascarillas son obligatorias en no sé dónde. Era como, por Dios, que todo el mundo se la ponga a tomar por cola. ¡Cañaos! Era como, te hartabas, tío. Porque el tema, bueno, nos cansa, ¿no? Al final, un tema así. Cualquier tema repetido. Por tanto, el final ha sido bastante Alan Wake. Me ha faltado un, pero policía. Solo quiero saber dónde está Alice. ¿Dónde está Alice? Gritó Ben Room Studios. Desde su estudio dormitorio. Hostia, no he entendido esta referencia en absoluto. Está muy desconectada. Tendrás que explicar esto, Diedra, porque no entiendo nada, ¿eh? Eso es porque has visto mi final de Alan Wake 2. O porque has visto el final de Alan Wake 1. No lo sé. No entiendo la referencia ahora mismo. Pero tendrás que responder esto, Diedra, porque no lo entiendo. Pero sí. O sea, completamente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? 100% de acuerdo. Que estamos... Yo qué sé. Hartos, en general, ¿no? Y esto también hace que nos demos cuenta del mucho contenido que sale. Que siempre ha salido mucho contenido, en general. O sea, yo creo que no nos hacemos una idea de la de juegos móviles chorra que salen cada día, ¿sabes? Pero bueno, estamos en un momento donde cada vez es más fácil desarrollar videojuegos. Y eso hace, pues, que existan más y más y más videojuegos. Y todo esto conectado con el hecho de que Internet cada vez es más grande. Hay más creadores de contenido. Es más fácil compartir contenido. Porque cada vez tenemos más velocidad de Internet. Más facilidad de transferencia de datos. Y eso nos permite directos, todo el rollo. Todo esto se ha ido multiplicando todo junto. Y ha hecho, pues, que ahora mismo exista muchísimo contenido. Muchísimos videojuegos. Existen unas modas que como sociedad nos marcamos, ¿no? En su día fue el Fortnite que se hizo súper famoso. Anterior a ello. Sí, el GTA V cuando salió. GTA Online trajo un montón de nuevo contenido en YouTube. De un montón de creadores de contenido de YouTubers que solo subían GTA Online. Y se crearon un nombre con ello, ¿no? Y todo esto lo multiplicas por todo lo que existe. Y acabas con el Internet y el sistema que tenemos ahora. Donde todo, pues, entra en modas y todo entra en una burbuja que acaba petando porque nos cansamos de ese tema, ¿no? Es complicado, ¿eh, tío? Es, es... Porque es... Me cuesta como ver este tema con perspectiva. Y ahora mismo se me hace difícil como de analizar. Pero no te quito razón en absoluto. Es que creo que existe demasiado contenido en general. Mucho, mucho contenido. En tema de videojuegos. Muchos videojuegos salen y muchos... Muchas modas extrañas. Hostia, ya venía el tren. Pero me da la sensación de que siempre ha sido así. Esto nunca ha parado, ¿no? Siempre ha habido moda. Siempre ha habido temas candentes y temas que cansan y... No lo sé, tío. Vivimos en una... Siempre, ¿no? Siempre... Ay, no, que aquí no era. Me cago en la hostia. Venía aquí a vaciar... Mi... Mi contenido de Kulsa. Pero... Tengo que irme a la otra granja, ¿sabes? Porque... Yo no vivo aquí, vivo allá. Pero bueno, lo que es 100% seguro es que nuestro tiempo es limitado. Nuestro día a día, pues, entre estudios, trabajo, lo que tengamos. Las obligaciones que tengamos encima. Nuestro tiempo libre de ocio y de entretenimiento es limitado. Muchas veces incluso estás cansado y no te apetece una mierda. Entonces, hay que saber escoger bien. Y hay que saber cómo seleccionar aquellos juegos, películas, libros que te vayan a interesar más. Con quién los vas a dedicar tiempo. Etcétera. Y eso es algo que a mí me está pasando mucho últimamente, ¿no? De que el tiempo es súper limitado. Y, coño, se hace lo que se puede, ¿no? Pero claro, ¿qué sirve de filtro, no? ¿Qué juego te va a gustar, qué juego no te va a gustar? ¿O qué juego va a aportar más público en el caso de un creador de contenido, no? Muy relativo, tío. Yo creo que todo recae al final. Haz lo que te apetezca más. La putada es que esto no soluciona una mierda. Es decir, si tú quieres jugar con amigos a... ¿Qué sé? Al... Grand Theft Auto VIII. Pues, si los amigos ya se han cansado de Grand Theft Auto VIII, pues lo van a dejar, ¿no? Es obvio. Entonces, eso. Pero yo creo que siempre, desde hace muchos años, de... Que existen los juegos online y tal. Que existen estas modas de juegos de... Ahora lo juega todo Dios y después ya no lo juega nadie, ¿no? No lo sé, la verdad. Tema complicado, porque no controlo mucho el tema tanto directo. Que es donde creo que está más la actualidad. YouTube ahora se ha ido más retirando hacia... Vídeos comentando... O sea, un tema así en detalle o tal, ¿no? Y Twitch ha quedado más con los videojuegos y con las modas. Te diría. Entonces, ahora mismo mi visión de todo esto es... Muy relativa, porque lo sigo muy poco. La actualidad en temas de Twitch y tal. Todos estos torneos que se hacen y... Esos que se juntan 300... Streamers y hacen una serie en Minecraft o hacen una serie en Rust. Todo eso no lo he seguido en absoluto. Yo no me he metido casi ni en un video de esos. Algún video que han resubido a YouTube, así... Picadito, ¿sabes? Que a modo resumen... De alguien que ya seguía o algo así. Pero todo esto lo sigo cero, tío. Y estoy muy poco metido en eso. Y eso creo que también me aleja de la visión que tienes tú ahora mismo, Diedrack. Pero no te quito razón en absoluto. Total, vamos a por el último capítulo. Tenemos dos comentarios más. Uno de Diedrack y otro de Juan Pinto. Volvemos al capítulo 29 y ya terminaremos. Madre mía, qué largo está siendo este capítulo. Pero súper interesante, la verdad. No lo voy a negar. Estoy a tope con los temas que vais tocando. Es increíble como en 2019, Diedrack, último comentario que aporta aquí, me comprase el G920 nuevo por 169 euros y desde la pandemia subiese a 300 o más. La lógica nos dice que entre más años lleven el mercado, más barato debería ser. Pues no. La verdad es que una mierda el tema de la oferta barra demanda. Todas las estrategias que hacen las empresas para subir los precios bajando la oferta, aunque tengan los almacenes llenos. Ni idea de qué habrá ahí detrás. Ahí no puedo aportar nada de este tema. No sé exactamente qué puede estar subiendo el precio. No sé si lo hacen como tú dices expresamente, que podría ser, porque al final las empresas buscan hacer dinero y una forma es subir artificialmente los precios y ya está. Si la gente está dispuesta a pagar más, ahí está. Ahí tienes tu precio. Ya está. Como pasó con las tarjetas gráficas y demás, que había tanta demanda que dijeron, vamos a subir el precio. Es una putada. Y con los mandos igual, tío. Yo no sé cuándo pagué por el G27. Me compré el G27, que es el que ahora tengo estropeado. Hablamos de volantes de estos para jugar a juegos de carreras y al Eurotrack y a todos estos. Yo me compré el G27 de segunda mano. Me acuerdo que fue... Creo que un par de días antes de Reyes o un día después de Reyes. Es decir, después del 6 de Enero. Que justo tenía 18 años. Hacía no mucho que me había sacado el carnet. Y me pillé mi coche y me fui a una ciudad cerca de Barcelona. Y le compré a un tío su volante, que lo había usado súper poco. Estaba en súper buen estado. Y me acuerdo que cuando me fui, ya hicimos el intercambio. Yo le di el dinero y el volante. Estaba súper bien. Me fui y me llamó al cabo de 3 minutos cuando él volvió a subir a su casa. Oye, que he encontrado por aquí el... ¿Cómo se llama? No me sale, tío. No me sale. ¿Cómo se llama eso? Cualquier cargador tiene una parte... El cargador. Esta parte gordota. Que convierte la electricidad y hace que cuando yo enchufe el móvil no explote. Porque la electricidad que llega es muy distinta a la que necesita mi móvil. En temas de potencia y demás. Ya veis que el tema de la electricidad... Lo he estudiado varias veces. Me he visto vídeos y he entendido, vale, el voltaje, el amperaje, todo eso lo entiendo perfectamente. Pero luego, al cabo de un tiempo se me olvida todo el tema. Y vuelvo a punto cero. Que no me acuerdo cómo funciona el tema de la electricidad. Pero eso. Llega mucha potencia y tienes que bajarla. Y eso lo hace el conversor este. Pues eso. Que se dejó de meter en la caja el conversor para el G27, mi volante. Y me llamó. Oye, oye. Que me he dejado esto. Vuelve. Y te lo doy. Podría haber dicho. Que le den por culo. Yo le he vendido el volante, ¿no? Pero no. O sea, se portó súper bien, la verdad. Fue súper guay la venta esa. ¿Y esto qué viene, Ida? Pues que fue muy bien. El comprar el volante ha funcionado durante muchísimos años. Le he metido muchísima caña al volante. Sobre todo jugando a Eurotrack. Que es una serie que os recomiendo a tope. Si os mola yo hablando, Eurotrack es la serie definitiva. Yo hablando y conduciendo. Y ya está. Sin más. Además también os pedía que dejarais preguntas y tal. Ahí sí que os pedía que dejarais preguntas como tal. Ay, perdón. Oh, si apago la máquina se... Dejad de vaciar, que guay, tío. Eso está guay. Pero bueno. Que es una putada. Que esté tan caro el volante ahora mismo. Es una mierda. Porque es que no me permite comprarlo ahora mismo. Y no me permite jugar a juegos con volante. Así que por ahora queda completamente fuera del mapa el poder jugar a Eurotrack o American Track o cualquiera que vaya saliendo. Pero bueno. Vamos a por el último comentario. Juan Pinto. De hace un día este comentario. Buenas Didac. Como siempre, un muy buen capítulo. En cuanto a los trailers de farming, coincido totalmente contigo. No le encuentro sentido a crear un trailer totalmente ficticio que no se acercara en lo más mínimo a la realidad. En mi caso, el que más me defraudó o decepcionó fue el trailer del Farming Simulator 22. Me dio un bajón tremendo que el CGI no se pareciera en nada al gameplay. De hecho, cuando salieron las primeras imágenes y vídeos in-game pensé que eran del juego en fase alfa. Pero bueno. Solo Giant Software sabrá por qué lo hace. Además, siento que el motor gráfico del Farming Simulator 19 es un poco más realista que el 22. Me pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay algo del Farming 19 que estaba mejor que en el 22. Y no sé qué es. Aquí está mejor. Es que este mapa está muy bien hecho. Pero los mapas por defecto creo que el color de la hierba, el color de la vegetación en general, es demasiado vivo en comparación con el resto de elementos. Y eso hace que se vea como plasticoso. Que se vea como poco colocado en el mundo. Poco asentado en el mundo. No sé cómo. Eso es una de las fallas que yo le veo al Farming 22. Creo. No sé. Muy duro. Muy duro en general. Pero bueno, este tema también lo hablé en el capítulo anterior. El tema de cómo Giants y otras empresas, pero sobre todo Giants ahora mismo, es la que más yo sé que lo hace. Ahora ya no sé si lo hace. Lo sabremos este verano o invierno para los de América del Sur. Cuando anuncien el futuro Farming. Si lo hacen. A ver si lo hacen con un trailer ya enseñando el juego dentro del motor gráfico. O enseñando la idea de juego con un trailer CGI. Con un motor gráfico mucho más potente. Para mostrar una cosa más bonita que luego no será verdad. Y aquí vemos yo creo que el ejemplo claro. Y un ejemplo que yo no viví con Farming. Pero sí que viví por ejemplo con Watch Dogs. Watch Dogs fue el juego que... Lo que a ti te pasó, Juan. Con Farming 22 a mí me pasó con Watch Dogs. Que yo me creí el trailer ese inicial de Ubisoft. Donde se veía todo tan guay. La ciudad de Chicago súper bonita. Y con un montón de opciones para hackear. Y que los accidentes eran súper realistas. La gente salía de los vehículos. ¿Estás bien? Oh Dios mío, hemos chocado. ¿Qué ha pasado? No sé, el semáforo estaba en verde de golpe. Y también los efectos de viento. Las hojas moviéndose. La ciudad era una cosa súper viva. Y luego salió una patata. Un juego que para nada era como prometieron. Que tenía sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero ni de coña era ese trailer que vimos. Lo mismo con The Division. Y con otros muchos juegos que se han ido mostrando a lo largo de los años. Creo que un Killzone también hubo hace muchísimos años. Un Killzone que también se anunció con unos gráficos. Que Dios mío, es la hostia. Y luego fue un... Así que eso. Luego está lo contrario. Que te sacan un The Last of Us. O te sacan un GTA. Y Dios mío, cada trailer es mejor que el anterior. ¿Sabes? Mira el primer trailer del GTA V. Y los consecuentes. Verás que todo mejora. Va más, tío. Eso es una barbaridad. Espero que pase lo mismo con GTA VI. Por favor, sacarlo en PC. Por favor. Gracias. Hasta luego. Me han dicho que sí. Ya lo sacarán. Porque les he pedido mucho esto. Cada día lo pido. Por eso me pasó a mí con White Dogs. Y creo que a ti es algo peor aún. Porque White Dogs al menos enseñaban el juego. Es decir, eso ya era el juego. Había... Los gráficos estaban subiditos un tono más. O un par o tres. Pero en Farming con el trailer CGI. Eso está subido un 600%. O sea... Es como... Yo qué sé. Comparar el Farming Simulator. Este. De ordenador. ¿Vale? Con el Farming Simulator versión móvil. Que no... Se ven más o menos iguales. Pero luego te pones a mirar detalles. Y dices... Dios mío. Qué poca hierba hay. Dios mío. Los vehículos se ven muy mal. Dios mío. No sé qué. Las texturas. No sé qué. Al final. Todo repercute. ¿No? Y... Es un poco lo mismo. Pero con el trailer CGI y el juego final. ¿No? Que dices... Han recortado por todos lados. Esto no se parece absolutamente en nada. Lo que se veía en el trailer. Es que... Bueno. El trailer de Farming Simulator 22. El de CGI. Había personas que se veían de puta madre. Una chica que estaba súper bien animada. Con sus cosillas. No sé si es el personaje o qué. Pero... ¿Cómo se llama esa... No sé qué. Valley. Es eso que cuando... Una creación que intenta imitar a una persona. ¿No? Un robot que intenta ser súper parecido a una persona. O en una película. Cuando intentan crear una persona en 3D. Que se parezca mucho mucho a la vida real. El Uncanny Valley. Creo que se llama. Uncanny Valley. ¿No? Que es eso que se acerca tanto a un humano. Pero... Tiene algo que falla. Tiene algo que no está bien hecho. Y se nos hace rarísimo. Pues eso pasa con el trailer de Farming Simulator 22. Sobre todo con la chica. Se ve muy rara. No sé. Hay algo ahí. Que... ¿Sabes? Que no se ve bien. Pero bueno. Pues eso... Aparte de eso está muy bien hecho. Se ve súper bien la chica. Y... Me lo comparas con este pavo de aquí. Y es que son dos mundos. ¿Sabes? Que está muy bien este pavo. Que está bien hecho. Que tiene una ropa ahí to' guapa. Que tiene animaciones. Que va moviendo la cabeza. Todo el rollo. Pero... No me lo compares, tío. O sea. Lo que se veía en ese trailer. Con lo que veo aquí. Dios mío. ¿Sabes? Está... Me está mirando mi gato muy fijamente. Pues es la hora de comer. Ahora... Ahora les voy a dar de comer. Y poco más. Estos son los comentarios. A ver si hay alguno más. Para este... Para este... Capítulo de Farming no hay ninguno más. Hay comentarios nuevos. Pero son de Planet Zoo. Que hoy he sacado capítulo. Así que... Porque no lo sepa estoy grabando a 18 de marzo. Son las 20.03. Y aquí termina el capítulo de Farming Simulator. Capítulo 30. Veremos qué decido al final para el siguiente capítulo. Lo veremos. Cuál es la resolución. Me muevo la granja. Vendo esta que tengo ahora mismo. ¿No? Esta de aquí. Esta al lado de la vía. La vendo. Y ya me mudo todo. A la otra granja que compré. Con las gallinas. Ovejas. Y cerdos. No sé qué haré aún. Lo iré pensando. Si tenéis consejos que darme. Los apreciaré un montón. Y cualquier tema que haya tocado durante este vídeo. Que queráis añadir información. Añadir... Un poco una opinión. Como veis estaré... Encantado o no. Encantadísimo de leeros. Así que... Muchas gracias a todos por haber visto este capítulo. Y nos veremos en el siguiente. Venga. Vamos a dejar aquí viendo la cosechadora. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!